Vamos camino a las dunas de la Huacachina. Allá al fondo están las dunas. ¿Ven? Un cerrito por allá de arena. Otro cerrito por allá en plena ciudad, ¿no? En plena ciudad. Vamos directo a la laguna de la Huacachina. Aquí están todas las tiendas. Aquí he traído una casaca que protege del polvo. Pero cada uno de ellos era de plástico para guardar la lluvia. ¿Pero sí puede ser para la arena? No lo sé, mamá. No lo sé porque no va a necesitar protegerse. Estamos yendo en una carroza. Y sin caballos. Carruaje, carroza. Y empiezo en plena ciudad, las dunas. 先 paraceras. En realista. En realista de la Huacachina. Gracias.